Gracias Paola, Daniel, que gusto, muy buenos días de estar aquí en este maravilloso programa de Vive Unción, de este canal acá, de estar aquí presente a través de ustedes, a través de toda Cuenca y toda la parte del sur del Ecuador, realmente muy muy contenta y aquí a las órdenes de poder solventar dudas, inquietudes en todo el apasionante mundo digital que hoy por hoy es importantísimo que todos los negocios estén en este proceso. Así es, estimada Katia, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Bueno, hablando del tema de emprendimiento, ¿no? Hay muchas personas que sí han dado este salto y están utilizando el marketing digital, ¿no? Algunos, como se diría, se la saben todas, otros están dando los primeros pasos, sin embargo hay personas que desconocen totalmente o tienen miedo o es más, ni siquiera saben qué es el marketing digital. Entonces empecemos por ahí, Katia, ¿qué es el marketing digital? Qué buena pregunta, mi querido Daniel. A ver, entendamos marketing, el básico, como la generación de conseguir leads, prospectos, dar a conocer mi propuesta de valor, mi portafolio de servicios en la parte física, ¿no es cierto? Pero cuando digo digital quiero decir que hago esto mismo, quiero conseguir este mismo objetivo de proyectar, conocer que la gente, más gente conozca mi propuesta de valor, mi nicho, pero en medios digitales, ¿sí? A través de una web, a través de las redes sociales, ya vamos a ver cuál sería la forma mejor de manejar el tráfico, pero básicamente sería darme a conocer, que mi proyecto, que mi servicio se dé a conocer a más personas y claro, después de hacer un tratamiento de marketing, de una prospección, puedo hacer un seguimiento de ventas y conseguir las ventas tan anheladas y tan importantes para todos los negocios. Katia, al inicio de la era digital se nos hacía muy difícil y estábamos muy escépticos en creer que la publicidad por este medio pueda funcionar. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos al hacer marketing digital? Tenemos muchas, mi querida Paula. A ver, primero, a diferencia de los medios convencionales que siguen teniendo relevancia acá en el Ecuador, pero que es como yo siempre digo, matar una mosca cañonazos, porque cuando lanzo una publicidad por radio o por televisión, me escucha todo el mundo, dependiendo si es un producto masivo, pues posiblemente. Pero si tengo un producto, un servicio específicamente para un nicho, para, no sé, madres, para ejecutivos o para adolescentes, dependiendo del servicio, marketing digital me ayuda a segmentar, a llegar a ese público objetivo específico. Y yo puedo hacerlo claramente en, por ejemplo, si lanzo una campaña en Facebook, decirle a Facebook, señor Facebook, aquí yo quiero crear una campaña para dar a conocer, por ejemplo, no sé, vendo ropa para bebé. Entonces, quiero llegar a aquellas madres que están con hijos recién nacidos. Puedo hacer esa segmentación tan precisa para que solo esas personas y que mis recursos, mi presupuesto en publicidad llegue al público objetivo que yo quiero. Y esto es una gran ventaja. Estimada Katia, y justamente yo iba a ese tema, hay personas que se han lanzado ya al marketing digital, han querido ya aprender durante el proceso. Y como la utilización de las plataformas digitales, Facebook, Instagram es muy fácil, muchas de las veces nosotros mismos pautamos, ponemos nuestra tarjeta de crédito, asignamos cierto valor, pero no vemos resultados. Y es justamente porque cometemos ese error que no segmentamos el nicho que queremos. Ese es el problema. Y el segundo problema es que tengo entendido que hay ciertos tipos de embudos que uno puede hacer al momento de que los clientes nos van escribiendo. Y de esa forma les dirigimos tal vez a una página web y en la web automáticamente les hacemos llenar mediante cierta estrategia o los formularios y automáticamente ya tenemos sus datos. Entonces, ¿nos podrías ayudar, por favor, con un poquito de información de cómo es ese proceso de segmentar el nicho que nosotros queremos en las redes sociales? Y posteriormente, mediante un embudo, dirigirlo a una web y quedarnos con sus datos. Valioso el contexto, Daniel, justamente preciso a qué es lo que pasa en todos los negocios. Claro, cuando uno está en Facebook y uno tiene su fanpage y quiere proyectar sus productos, sus servicios, enseguida te salen las publicaciones que te dicen, ¿quieres llegar a más gente? Promociona, ¿no es cierto? Y la mayoría de personas, y bueno, esto es natural, dice, ah, perfecto, voy a promocionar y le da clic en el botón y se habilita una ventana donde, primero, de forma general, les puedo decir como consultora de marketing digital, no deberíamos entrar por ahí. ¿Por qué? Porque esta es como una herramienta muy básica que da Facebook para que solo pagues, llegues a la audiencia, puedes segmentar muy ligeramente, no tanto, y haces el pago. Pero, claro, la publicidad llega en base a esa promoción que yo posiblemente la haga. ¿Por qué digo que no se le debería hacer así? Porque, como también mencionas en este contexto de los embudos, hay diferentes embudos que se pueden aplicar. Lo importante sería hacerlo a través del business de Facebook, es decir, una plataforma más completa dentro de Facebook, que está diseñada para las empresas en las cuales tú, primero, vas a tener más opciones de configuración de la segmentación, más detalles. Puedes optimizar el presupuesto, incluso en qué lugares quieres que vaya. Facebook tiene varios espacios, tiene el feed, tiene la parte del marketplace, tiene las noticias, tiene el Instagram como tal, y te deja ahí decir, bueno, en qué ubicaciones precisas quieres que salga. Al inicio es importante de pronto hacerlas para probar. Aquí es importante también tomar en cuenta que los negocios deben probar lo que funciona para un negocio, no necesariamente funciona para el otro, así que hay que hacer bastante prueba-error, invertir poco al inicio para justamente hacer esa prueba, y eso por un lado. Entonces, contestando la primera pregunta, utilizar el business de Facebook. No el botón típico de donde yo promociono, donde tengo herramientas muy limitadas. Adicional de poder configurar de manera más completa el pixel de Facebook. El pixel de Facebook es un simple código que tú tienes que configurar en tu página web y establecer diferentes eventos para ir etiquetando a aquellas personas que van a tu web, ya sean prospectos, alguien que de pronto fue al carrito de compras, si ya te compró, porque ahí vamos a ver que la magia de esto y donde va a funcionar mejor la inversión que yo hago en Facebook es a través de hacer seguimiento a estas personas con campañas de remarketing, y esto se aplica con el pixel. Entonces, ahí entramos ya en lo que es el embudo, en tu segunda pregunta, en el cual yo ahí identifico primero cuál es el objetivo, qué quiero hacer. Puedo hacer, hay varias cosas, puede hacer campaña de branding, o puedo hacer campaña de conversión, y las dos vienen muy bien. De hecho, la de branding es para que mi marca se dé a conocer, para que yo no ser extraña a mucha gente, y que la gente comience a identificar mi marca, mi esencia, los colores corporativos, lo que yo quiero transmitir. Y estas campañas de marketing, por lo general, ayudan a las campañas de conversión. Hay que recordar que psicológicamente la persona tiene que verte 7, 11, hasta dicen más veces, para que comience a recordarte y le generes confianza. Entonces, hay uno de los errores que la gente dice, no funciona la plataforma, porque lanzo una campaña directamente vendiendo a gente que no me conoce. Entonces, eso es como trasladar el proceso cotidiano en la parte física. Yo no voy a venderle, o lo que diríamos, la puerta fría, vender directamente mi producto a un desconocido. Tengo altas probabilidades de que no me compre porque no me conoce. Pero si yo voy a una persona que ya he tenido un tratamiento anterior, que ya me conoce, que sabe lo que le ofrezco, que aparte le he generado contenido, que es una estrategia adicional, que es el Inbound Marketing, que se llama, crear contenido de valor, explicándole, siendo empático, diciendo cómo mis servicios le ayudan a mejorar. Por ejemplo, en el caso de la mamá que decíamos, cómo la ropa, por ejemplo, está hecha 100% de algodón, me invento, y que esto va a ayudar para que la piel del bebé esté bien. Sí, por poner un ejemplo, esa información adicional que yo genero, no solo en campañas, va a hacer que yo tenga o genere confiabilidad en las personas que me ven. Y ahí sí hago, a través de también implementar una estrategia de Inbound Marketing, implemento lo que se llama también un CRM, cómo hacer un seguimiento a esos prospectos, porque no todos funcionarán de la misma manera. Esto en forma general, ahí no sé si puede contestar las preguntas. Katia, vamos a ponernos en un ficticio, porque hay muchas personas que están emprendiendo en este momento, es gente que se ha quedado sin trabajo, estamos viendo muchas personas que están produciendo en sus hogares productos alimenticios, productos de primera necesidad. ¿Cuáles serían los consejos que tú les dieras a estas personas que están iniciándose y están enfrentando una realidad que no conocen primero, pero que tienen que salir adelante? Sí, mira, recién nomás di otra entrevista donde hablábamos de tanta gente que se ha quedado sin trabajo, del sector público, del sector privado, y esta es una cruda realidad. Pero yo les invito a todas estas personas que están viviendo este momento de crisis, ¿no es cierto?, que la vean como una oportunidad de crecimiento. Si estuve muchos años trabajando en un sector, si tengo una experiencia dada ya, yo puedo arrancar ahora con una nueva marca personal, ¿por qué no?, lanzar mis nuevos productos, lanzar mi conocimiento, y aquí hay que hacer una pequeña introspección que de alguna manera no tiene nada que ver con el mundo digital. Yo, todo lo que he venido haciendo, ¿será que eso me apasiona?, ¿será que eso me gusta?, porque también da mucho para hablar sobre que de pronto estuve metida en contabilidad tanto tiempo, pero eso no me llena, me llena la cocina, o me llena, como dice, estoy preparando estas cosas y eso me llena. Entonces, deberíamos hacer esta introspección ahora, decir, bueno, voy a hacer, ahora en esto que me queda, en esta nueva etapa, enfocarme en lo que me gusta, en lo que me apasiona, y sobre esto, bueno, hacer esta empatía con lo que necesita el mercado. Entonces, cuando complemento lo que me gusta con lo que necesita el mercado, clic, ahí va a funcionar. Entonces, ahora, haciendo esta pequeña introspección que es muy, pero muy válida, pues ahí sí me siento a segmentar muy bien al nicho de mercado, a identificar qué quiero hacer, quiero vender productos. Aquí también les hago una invitación a comenzar a tener un pensamiento disruptivo. ¿Por qué no generar dentro de mi área de acción infoproductos? Ya no vender productos físicos que de pronto me limitan. ¿Por qué no hacer de pronto en mi conocimiento asesorías, cursos, capacitaciones? Hay muchas otras formas de trabajar digitalmente que incluso eso me permite llegar no solo a Cuenca, no solo a la parte sur, sino ¿por qué no a Ecuador? ¿Por qué no pensar a nivel internacional? Me habilita mucho cuando pienso digitalmente. Entonces, sí es importante capacitarse, entender bien. Yo como consultora siempre diré que cada negocio que quiere crecer digitalmente tiene que arrancar con una página web. Apalancarse, sí, en las redes sociales que son súper importantes para darse a conocer. Y aquí también un contexto. Debo saber dónde está mi nicho. Si soy una empresa B2B, pues que mi cliente es otra empresa, pues LinkedIn viene muy bien. Pero si soy una empresa B2C, que mi cliente es un consumidor final, Facebook, como decía Daniel al inicio, Instagram, TikTok también me vienen bien. Depende del contexto, lo que quiera proyectar. Pero recordar que son herramientas gratuitas. No podemos crecer solo en las redes sociales. Debemos llevar, capturar tráfico. Hablar este tema del embudo que bien decía Daniel para llevarlo a mi página web. Y ahí que mi página web también esté bien diseñada. Que se entienda, porque hay veces que encontramos una página web con un montón de texto y a la larga no termino de entender que mismo me está vendiendo cursos o me está vendiendo el producto. No sé qué está haciendo y pierdo de pronto toda la inversión que hice en las redes sociales para llevar tráfico porque la web no está usable. No se entiende, no hay un botón práctico. Entonces, si facilitamos ese tránsito digital a las personas que nos visitan, vamos a conseguir, obviamente, más leads, más prospectos y más capacidad para generar ventas. Exacto. Katia, hablemos sobre las herramientas que encontramos ahora en diferentes páginas web. Incluso hemos visto en Facebook cómo publicitan herramientas para hacer videos, herramientas para diseñar posts, herramientas para construir páginas web. Como emprendedor, hay veces que nosotros tenemos alguna idea y queremos iniciar mediante la utilización de las plataformas digitales, pero a veces se nos complica un poco el tema de los presupuestos y nos damos cuenta que hay un montón de herramientas, algunas gratuitas y otras tal vez con un costo mínimo que nosotros podemos aprovechar para poder empezar a llegar a la gente por lo menos visualmente. Tenemos disponibles ciertas herramientas que nosotros como emprendedores podríamos utilizar tal vez para hacer posts, tal vez para hacer videos cortos, ya sea para subirlos a la plataforma o como estados o como histories o a su vez también para construir una página web. Sí, qué valiosas preguntas, mi querido Daniel, muy precisas. ¿Por qué? Porque tú bien mencionado, todos los emprendimientos, los negocios, tienen tantos gastos que implementar y aquí la invitación a que siempre pensemos muy Lean Startup. ¿Qué es muy Lean Startup? Pues tratar de arrancar con un producto mínimo viable que sea funcional para probar, incluso para ver si nos equivocamos, que es normal y si fracasamos, que aquí se lo ve como negativo, pero debería ser positivo, arranquemos con algo. Entonces, siempre yo recomiendo que utilicemos muchas herramientas que ya vamos a hablar, que son freemium, es decir, que tienen una versión gratis y vámonos por todo lo gratis que podamos conseguir y de ahí vamos pagando, incluso para probar si la herramienta nos va a ayudar. Para hacer este post, yo utilizo muchísimo, de hecho todos los días la abro, que es Canva, la tienen en la web y la tienen como aplicación, es C-A-N-V-A, Canva, pueden digitar y automáticamente tienen el app y la web. Esa, por ejemplo, es cada vez una herramienta muy completa porque te permite crear contenido para las publicaciones en Facebook, para las historias, que no es lo mismo, el mismo tamaño para Facebook, para Instagram, para TikTok, para LinkedIn o para YouTube, te permite hacer videos. Una herramienta, por ejemplo, que yo ocupo muchísimo para editar videos es la de iMovie, para las que están las personas que ocupan Android, que digo iOS. Para Android hay otras, también es cuestión de buscar y decir, bueno, qué herramientas tengo, yo más manejo iOS, por eso tengo más a la mente esto. Otra que sirve muy bien es Hyperlapse, que es aquella aplicación que te permite, por ejemplo, para aquellos negocios que quieran preparar alimentos, por ejemplo, grabar todo el proceso de lo que están haciendo el video y compactarle en pocos segundos y se ve en forma rápida todo lo que hicieron. Esto ayuda muchísimo para generar contenido y atracción, para que la gente humanice con tu marca que diga, ah, cómo haces el producto, cómo haces esta elaboración, me identifico. Eso llama mucho la atención en las redes sociales. Podemos ahora, hoy por hoy, también utilizar este podcast. Yo aquí recomiendo a mucha gente, si bien es cierto, en Ecuador hay muchas personas que todavía no lo conocen, pero tienes la posibilidad ahora de crear tus propios emisiones de radio en internet, que no es muy difícil. Y hablando de las páginas web, tenemos Wix, por ejemplo, tenemos Jimdo, que son herramientas igual que te permiten crear tu página web desde cero, gratuita, que está bien probarlas, pero ojo que sí van a tener problemas en el crecimiento. Tiene una barrera de aprendizaje muy rápida, por eso mucha gente se lanza a hacer allá, de hecho, porque es incluso gratuita. Pero el tema de gratuito también tiene su connotación que te facilita al inicio, pero después te va a dificultar cuando creces como tal. Es en forma particular las herramientas que podríamos, hay muchísimas más, si tú comienzas a digital o ya pusiste Canva, automáticamente te vas a decir, ah, tienes estas otras también para regresar. Y probarlas, siempre hay que probar, y probar por lo gratis, para aprovechar al máximo toda la gratuidad que tenemos y no gastar en estas cosas, que ya cuando tú ya has visto la herramienta y te funciona y te ayuda, ya tú mismo dices, sí, bueno, ahora sí ya voy a pagar porque es que realmente me da estas ventajas y que ya las necesito porque estoy creciendo. Katia, una de las preguntas que muchas personas se hacen es, ¿qué tanto y cuánto debo publicitar? Hay veces que nosotros acá en Cuenca decimos, ya a bomba, abres una red social y solamente te bombardean con publicidad de determinado negocio, y lo que hace en el fondo es producir un rechazo. No, no quiero ni verlo. Entonces, ¿qué tanto puedo saber, qué tanto incrementar y qué tanto publicitar? Mira, Paola, tú has dado una gran realidad y hay muchos estudios donde ya la gente tiene ceguera visual a los banners de la publicidad. Si tú ves una publicidad, automáticamente el cerebro la pasa, ni la ve. O sea, ve que es publicidad y no te interesa, la pasa. Por eso es importante, y voy a hablar antes de hablar de presupuestos, un contexto importante. La estrategia de Inbound Marketing, que es generar contenido de valor, muchas veces gratuito para después, bueno, hay otros mecanismos para después ir generando contenido de pago, pero que sea para ayudar, para guiar, para entender al cliente, que es lo que hablábamos, y generar confianza. Esto por un lado, esto es súper importante hacerlo, ¿sí? Y no ir directamente a publicidad. Pero si ya vamos a publicitar, lo recomendable es de menos a más. Voy a hacer pruebas, como bien decía, aquí nada está dicho, nada es que es ley y esto se aplica así. Hay que probar dentro del mismo sector. Cada negocio es un mundo diferente. Cada negocio ve o da ciertos valores agregados a su cliente. Hay que ir probando. Entonces, vamos a hacer de pronto una pequeña campaña. Podemos arrancar incluso haciendo publicación, gastándonos un dólar como mínimo diario en Facebook, por ejemplo, y a través de hacer una campaña con tres diferentes anuncios. Yo, después de dejar correr una semana esa campaña, bueno, entro a medir cuál de esos tres anuncios tuvo mayor impacto, o más bien dicho, cuál de los tres tuvo menos impacto. Lo desecho. Veo qué positivo tenían los dos. Genero uno nuevo. Y así voy en una mejora continua de ver qué funciona, qué es lo que le agrada más a mi nicho de mercado en base a lo que yo estoy proponiendo. Entonces, como decía siempre, de menos a más, ir probando el tema de la inversión en las redes sociales. ¿Para qué? Pero esto es importante. Antes de irse a hacer la publicación, las publicidades, es importante que yo tenga mi página web bien diseñada, que sea ligera, que sea rápida, que sea fácil de entender, en todo caso un poco minimalista, que sea fácil, que hasta un niño pueda entender lo que yo le quiero transmitir. Esto también se habla mucho del user experience, la experiencia de usuario, que es muy importante manejarla antes para que todo el tráfico que voy a conseguir con las campañas tenga un feliz término, que la gente no se me pierda en el camino. Estimada Katia, realmente este tema del marketing digital es apasionante. Sería genial ver si es que podemos coordinar una próxima entrevista porque ya se nos acabó el tiempo. Hay muchos temas por tratar y te iba a preguntar sobre el Shopify y qué necesitamos hacer para consolidar una página web y ahí mismo publicar nuestros productos y ofrecer también la compra a cada uno de nuestros clientes. Sin embargo, eso lo dejaremos tal vez para una próxima entrevista. Ahora yo quisiera también que nos ayudes con tus números de contacto, redes sociales para que la gente se contacte contigo porque me imagino que tienen algunas preguntas más que quisieran que tú les brindes asesoría. Mi querido Daniel, Paola, qué gusto. Gracias por la oportunidad. Me he sentido muy a gusto y espero haber aportado en algo a toda la gente que nos está escuchando. Con todo gusto pueden escribirme o más bien ir a katiaaman.com que es mi web, mi marca personal. K-A-T-Y-A-M-A-N, katiaaman.com. Mi teléfono por si acaso es 0987-968-317 y dentro de la página web van a poder ver todas las redes sociales que manejo y estoy siempre encantada de poderles ayudar. Hay contenido gratuito, aprovechar un poco, como les decía, aprovechen de lo gratuito para que puedan entender un poco más. Hay una academia también online ahí. Doy también ponencias, asesorías a las empresas si lo desean y consultoría es una guía paso a paso de mi parte. Depende de lo que ustedes necesiten. Así que hay una gran variedad, un portafolio de servicios muy amplios dependiendo de lo que ustedes quieran. Y mil gracias nuevamente. Encantada de poder estar en otra ocasión aquí y hablar de otros temas que en realidad es muy apasionante. Sin duda alguna, Katia, estaremos en contacto porque es muy importante actualizarnos en todo lo que es esta nueva vida digital a la que nos hemos visto obligados a entrar pero contentos de poder enfrentar esta nueva realidad. Muchísimas gracias y cuídate, por favor. Un placer. De igual manera, un fuerte abrazo a todos. Gracias.